Oigan, estoy aquí en Horacio 340 de Polanco Y hay como un outlet de oso, súper padre Y hay marcas súper bonitas, así que les recomiendo que vengan Y si dan mi nombre les van a dar una sorpresa Les mando un beso, bye Aquí estoy mamá Lo siento ¿Y él? Carmelo Pues supongo que está por llegar Mejor que no lo hagan